Hoy es un día histórico para Santander. Hoy día 14 de octubre ha llegado por mar la boya amarilla que traía el cable amarillo de Meta, entiéndase Facebook, WhatsApp e Instagram, desde Carolina del Sur en Estados Unidos de Norteamérica hasta Europa. Esta histórica llegada a la playa de la Virgen del Mar de Santander puede equipararse a la llegada de Colón a América, ahora Santander es la receptora de la tecnología americana, que mejorará la conexión a los usuarios de Facebook, WhatsApp e Instagram. Recordemos que Santander es la sede del grupo 24 horas que edita 22 diarios digitales en Iberoamérica.